Este sábado se llevó a cabo la audiencia vinculación a proceso en contra de Luis Alberto Valdés, quien diera muerte a un hombre en la colonia Zapalina Me. En dicha audiencia, el Ministerio Público dio a conocer los hechos, en donde según la carpeta de investigación, el ahora oxiso Juanito había estado peleando con un hombre tío del homicida, cuando de pronto Luis Alberto interviene para atacar a Juanito y termina con su vida encajándole un cuchillo en el costado izquierdo perforándole el pulmón. Luego de escuchar los hechos, la juez vinculó a proceso a pesar de que la defensa alegaba que había sido en riña. La juez lo denegó gracias a las pruebas del Ministerio Público. La juez ordenó como medida cautelar prisión preventiva y dio tres meses para que el Ministerio Público recabe todas las pruebas contundentes para iniciar con el juicio oral. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.